hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo donde vamos a conseguir los tres objetos más dos meralles y un trail así es como está viendo la miniatura y sí pero el sombrero va a estar complicadísimo pero bueno para conseguir el o sea es la sombrilla ombrella algo así como se llama o sea el paraguas cualquier nombre que llamas creo que dije nombre estadounidense pero bueno la cosa es que es muy fácil gente no tiene que hacer muchas cosas para tapar tu cabello o la calvicina la cosa es que es muy fácil gente básicamente vaya el mismo camino lo que está indicando y no haga cazar esa flecha porque no va a ser necesario a lo que iba es muy fácil sólo con poner la letra E y listo con esto lo tenemos para conseguir el segundo gesto o sea la segunda medalla este juego tenemos que colectar un total de 15 palomas le llamaré el palomo porque sí porque el palomo bueno otra vez patineta está más así básicamente poner la tecla E o solo tocar los coleccionados ahora básicamente ahí dejo con música al fondo para que no se aburre la gente y si ahí está indicaciones y si quieres bajar velocidad suponga 0.5 porque la velocidad de este vídeo es por 4 y y y y y y Gracias por ver el video. Ahí va el número 15, listo, tenemos el palomo, bueno, palomo mejor dicho, y listo. Ahora lo siguiente, para conseguir gorra tenemos que completar 3 misiones totales, pero necesitamos completar 2 misiones. Esta es la primera mision, no es muy complicado, pero sí, igualmente las siguientes misiones ahí se está complicando. Le aviso esto porque para conseguir gorra necesariamente tiene que desbloquear las 2 misiones para completar. En total tiene que completar 3 misiones, pero hay 4, pero una es cocina. Y como ve, está ahí. Ahora sí, dejo. Una vez obtenida, ahora se nos bloqueará la bicicleta, por lo cual tendremos que ir para ese camino donde hay ahora sí, donde está indicando las flechas. Ya, de ahí nos dará la bicicleta y la medalla de bicicleta. Bueno, regresé porque obviamente, bueno, no había registrado, pero bueno, al final sí, 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 sí. Y ahora sí, en esta misión tiene que completar bastante y tendrá que gastar 1 a 300 misiones. Y en ese, bueno, también me demore, tiene que abrir por la patineta. Le aviso y tiene que completar otra vez las letras. Por cierto, si es por 8, no se preocupe, igualmente si pone 0.25 de la reproducción, entonces no afectará mucho. ¡Gracias por ver el video! Bueno gente, después de esto, me di cuenta que debía haber comprado esto, y sí, debí, o sea, ahí está el melón 200, y sí. Entonces lo que tenemos que hacer es esto 40, así, haga revisar bien donde está, porque ahí tengo que hacer un melón, pero bueno. Ahí, después de esto subir, o sea, hacer todo esto, ahora nos dará la extra, aún no nos dará la emblema, porque tenemos que hacer lo mismo, así, al lugar donde no hay indigno. Ahora, lo que tenemos que hacer, la siguiente misión, bueno, cualquiera de las dos, va a necesitar la paciencia, gente. Porque las dos misiones, igual va a requerir muchísima moneda de este juego. Ahora, las siguientes misiones, es que va a necesitar 4 mil monedas, para hacer unas 50 imposibles. No tiene sentido, pero bueno, lo que así dice, tengo que hacer 50 imposibles, pero tengo que gastar 4 mil monedas, lo cual no tengo plata suficiente ahí, por lo cual le dejé, o sea, no solo dejé eso para más tarde, sino esto es opcional, por lo cual, por lo cual, al final, le enseñé una parte del fragmento del futuro de mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ahora si gente de mi opinión no me gustó esto tan larguísimo y si por lo menos tiene estas misiones diarias por lo cual te da mucho esas cosas de paquete y eso de no sé si son paquete o algo así pero bueno a lo que iba tiene que completar el garaje no es necesario pero para completar el siguiente si va a ser necesario y aquí está el objeto como lo muestro gente ahí está y la gorra es la más complicada que se puede conseguir porque tiene que palmear como dos horas así es dos horas se puede pasar gente como ven la estadística cuánta gente conseguía y si es menos 500 cuando yo lo conseguí pero cuando sube vídeo ya debe estar cerca de mí o ya superarlo a los miles y voy a tener que quitar la impuesta bizarra de una sola gorra de vídeo a ver 3 premios es de poco en mi opinión no debió hacer eso tanto hubiera puesto la segunda misión pero bueno en esto lo único que es bueno es la bicicleta es una nueva actualización pero bueno repito van necesitando mucho paciente y en caso de tener robo bueno no sé si lo recomiendo o no gente porque obviamente lo quitaré la gracia que es gratis pero bueno entonces en mi opinión va a ser lo siguiente y aquí están los premios y como me demoré demasiado gente es por esto hoy se me demoré demasiado subirme y si ya sé que es muy tarde porque otra gente ya subió mucho antes que yo pero la de gorra nadie ha subido y espero que les guste la gente del vídeo todo y ustedes da y aquí está completado todo me force demasiado ahora sí me voy a girar así o mi compañero palomo y espero que les vaya bien mucha paciencia de eso y adiós